7.43 noticias de último minuto y en desarrollo ha sido rescatado ya luego de varias horas un operador de 40 años que resultó atrapado luego de producirse el derrumbe, el desplome de un tanque de agua aéreo mientras desarrollaban labores precisamente en una grúa. Hay imágenes que hemos estado compartiendo con todos ustedes de lo que ocurrió ayer precisamente las labores han durado varias horas, hay información respecto a que se encontraba atrapada esta persona ha sido ya rescatada, nuestro compañero Alí Ayala está dirigiéndose al lugar para darnos mayor información en breve. Bien, luego de un trabajo ardo los rescatistas pudieron rescatar a este operario, 15 horas ha sido el trabajo que han tenido que desarrollar. Vamos ahora, en breve vamos a tener mayores alcances sobre este tema, pero ahora, bien, tenemos justamente las imágenes de los alrededores de esta fábrica, el SAMU también ha llegado al punto, nuestra compañera Diana Pachacamac más temprano nos daba cuenta que estaban comprometidos los miembros inferiores de esta persona debido a la magnitud de este accidente, estamos hablando de un tanque de concreto con capacidad de 25 mil litros de agua, un derrumbe que finalmente ocasionó este hecho en el cual este operario trabajaba con una grúa y claro, han sido varias horas, ¿no? Estaban desarrollando labores, digamos, de demolición de parte de la estructura donde se encontraba precisamente sostenido este tanque de agua aéreo, ¿no? Fue en ese contexto, mientras que esta persona de 40 años operaba, este grúo, este taladro que estaba participando de esta demolición parcial, que se produjo el derrumbe con las consecuencias que ya todos conocemos. Bueno, la información que se tiene es que ha sido rescatado ya, hemos visto imágenes de hace instantes con la salida de la ambulancia del SAMU, trasladando a esta persona a un hospital cercano. Nos encontramos precisamente en ese lugar, en la cuadra 24 de la avenida Argentina, encercado de Lima, donde se ha logrado el rescate de ese operario que había sufrido, se había quedado atrapado producto de un accidente laboral. Precisamente nos encontramos con el comandante Jorge Canal de los Bomberos, quien ha participado en ese rescate. Cuéntenos acerca de cómo se logró de manera positiva este rescate. Sí, bueno, hemos logrado un rescate exitoso, después de un trabajo de casi o más de 16 horas, la emergencia que ocurrió el día de ayer a las 3 y algo de la tarde, hemos logrado rescatar con vida al trabajador de esta obra de construcción, de demolición en este caso, que quedó atrapado dentro de su equipo o máquina con la que estaban trabajando. ¿En qué condiciones se realizó estos trabajos y cómo encontraron también al trabajador? Mire, encontramos a una persona atrapada dentro de una máquina excavadora, desde la cintura hacia abajo, hacia los pies, producto del colapso estructural de un tanque elevado de agua. Un tanque de construcción bastante pesada, ¿no?, de concreto armado con fierro, bastante pesado, que cayó sobre la máquina y que a consecuencia, pues, la persona queda atrapada, ¿no? La persona consiente en todo momento, en los primeros instantes y durante varias horas ha colaborado con los bomberos para el trabajo de rescate. Y luego ya, pues, con el apoyo del equipo USAR Perú, que es un equipo especializado de cuerpo bomberos para este tipo de trabajo en estructuras colapsadas, se le da el soporte emocional y el trabajo es muy fino en el sentido de que se tiene que ir avanzando muy poco a poco para evitar mayores excepciones a la persona y evitar también algún segundo accidente durante el laboratorio de rescate, porque estamos frente a una estructura colapsada que ha quedado debilitada. Preliminarmente, ¿cómo se encontraba de salud de este obrero? Sí, bueno, se encontraba, como te digo, estable, todo consciente, orientado en tiempo, lugar y espacio, pero ya con el temor de nosotros con el pasar de las horas es que se pueda descompensar, ¿no? De ahí que el trabajo articulado entre los médicos cuerpos bomberos del equipo USAR Perú y del SAMU lograron, pues, el objetivo de mantenerlo estabilizado durante todas las horas del trabajo, logrando, pues, ya su evacuación y traslado final al hospital Baysa, que es donde le van a dar el tratamiento definitivo. Importante el trabajo que han realizado, o sea, también largas horas para poder estabilizar y luego rescatar a esa persona que corría riesgo su vida, ¿no?, con el pasar de las horas. Sí, de hecho que sí, el trabajo, como te digo, bastante delicado, muy especializado a través del cuerpo bomberos y de la parte médica, a través de los médicos y del SAMU. Hemos tenido un despliegue bastante oneroso en cantidad de bomberos, casi 100 bomberos hemos trabajado en todas las horas de rescate y que el trabajo a ser pesado requiere mucha mano de obra. Hemos estado haciendo relevos constantes para mantener un trabajo sostenido durante toda la noche y hasta ahora en la mañana. ¿Han tenido conversaciones con la familia, del obrero, se encontraron también en esta zona? Sí, claro que sí, llegó la familia, ellos han estado muy preocupados por su familiar, le hicimos llegar el mensaje también de aliento de la familia a la persona atrapada para que se sienta, pues, con la solidaridad que han tenido con él durante toda la noche. Le hemos estado también dando el soporte emocional del caso, esto es una emergencia, pues, que no solamente afecta en lo físico, sino también en lo emocional. Acuérdense que es una persona que ha estado atrapada desde ayer, que no ha podido ir al baño, que no se ha alimentado, que no ha dormido, entonces, ese estrés emocional también hace que la persona, pues, sufra un desgaste que, con el soporte emocional, como le comentaba, hemos logrado mantener estabilizado durante todo el tiempo del rescate. ¿Cuánto personal de bomberos ha desplegado para poder atender esa emergencia? Aproximadamente 110 bomberos y 15 unidades de cuerpo de bomberos. Muchas gracias, comandante, fue el comandante Jorge Canal de los bomberos, quien nos explicó todo el trabajo que se ha desplegado para poder rescatar de manera exitosa al operario Gino Ramírez Bravo, quien se encontraba atrapado luego de que había colapsado la estructura cuando se estaban realizando trabajos de demolición en esta fábrica. afortunadamente ha sido rescatado y ahora ya ha sido trasladado al hospital Arzolvizpo, Loaiza, para que pueda ser estabilizado y tratado de manera más detallada por los especialistas de la salud. Con esa información volvemos a estudios.